hola hola yo soy divine lady mx y bienvenido a un nuevo vídeo hoy te voy a compartir los fondos de enero 2023 así que quédate en el vídeo recuerda que están enseñados con mucho mucho cariño para ustedes así que vamos a verlas estas son las opciones descarga la que más te guste recuerda que están enseñados con mucho cariño el link de descarga te lo dejo aquí abajito en la descripción así que descárgalos establecelos en tu computadora y disfruta recuerda que puedes compartir los resultados mediante instagram o vía correo electrónico para que yo pueda compartirlos con ustedes a través de un vídeo ya realizado o a través de mis historias en mis redes sociales los saluditos del día de hoy son para sophie emmy y danita recuerda que hay una parte 2 de estos lindos fondos organizadores en el canal de son informática así que ve a su canal suscríbete y descarga la opción que más te gusta el comentario destacado es revi link no olvides dejar tus comentarios sugerencias y por supuesto regalarme una manita arriba te invito a seguirme en el instar